¿Está grabando? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Pues vení a apagar un momento vosotros también. Lo vamos a hacer muy rápido. Es un segundo, Ramal. Hacedle el sitio. A ver, a ver. A mí no me pongo más. Bien. Vamos a ver. Lo primero es que luego os vais a la mañana. Os vais a la mañana. Me he dicho que sois un alumno excelente. Tenéis muy buenas notas del año pasado. Y me quedáis. Y me quedáis. Un poco vacío para pasar el curso. A ver, va a pasar el curso. Para los otros. Pero ahí ya no hay una sorpresa de plazas. Porque actualmente hay una nota. Y hay una nota que no va a darse a la cura. Entonces, anatomía. Probablemente sacar a un hombre del físico de alguien. Ha sacado a un hombre de algo así en anatomía. Yo. ¿Aquí? Y quién es mí? Y quién es así. De que se ha ido a poner a un hombre. O sea que. Si hay gente que es capaz de sacar un hombre o algo así en anatomía. Lo que ella es luego. No, no, no. Lo único. La cosa es saber. Las cuatro cosillas que hay que aprender. Que saben el artículo. Y entonces, por hecho. Entonces, yo como sé que saben. ¿Hay alguien que se tiene estructuras en anatomía? No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos aquí a arreglar? No, 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 no. Vamos, vamos. Lo básico es. Yo creo que esto es una anatomía. Supongo que sigamos con padres a la gente y a la anatomía tan fácil, ¿eh? ¿Eh? No sé que sí. Vamos. Seguro en la sala de la sala. ¿Seréis capaces de levantar el dedo índice de vuestra mano derecha? ¿Dedo índice de vuestra mano derecha? ¿De verdad? ¿Veis? ¿Veis? No me basta con mire nada. ¿Veis? Habéis aceptado, ¿eh? ¿Habéis aceptado? Yo estoy escribiendo que podéis sacar el dedo índice de la mano izquierda, impresionante, de verdad, y seríais capaz de con el dedo índice de cara, capaz de tocar a la punta de la reina. Y seríais capaz de tocar el dedo índice de la mano derecha, el codo de la mano izquierda, impresionante, de verdad, y seríais capaz de tocar. Con el dedo índice de cada lado, la visualización de la reina de cada lado. Y ahora, la verdad no es que seríais capaz de tocar con el dedo índice de cada lado la visualización de la reina de cada lado. ¿Quién de vosotros va a funcionar aquí? Bueno, seguid y tomando la carrera. ¿Qué se debe decir de la carrera? Que no, es la carrera. Eso es la inmediata ante los superiores. Izquierda y inmediata ante los superiores. Maravilla. ¿La carrera es? La carrera es la carrera. Gracias. Gracias.